El Reino Unido y Japón han llegado a un acuerdo de libre comercio, el primero de gran relevancia que logra el gobierno británico tras el Brexit y que reforzará el comercio de este país en 15.000 millones de libras, según anunció la ministra de Comercio Internacional, Liz Truss. Truss considera que esta alianza comercial con Tokio, concretada esta mañana por videollamada con el ministro japonés de Exteriores, Motegi Toshimitsu, marca un momento histórico para ambos países y reportará nuevos éxitos para los negocios del Reino Unido en los sectores manufactureros de alimentación y bebida y en industrias tecnológicas. El ejecutivo de Boris Johnson remarca que el acuerdo concede beneficios que van más allá del acuerdo comercial que existe entre la Unión Europea y Japón, ya que otorga a las compañías británicas que exportan productos a ese país ventajas competitivas y en concreto permitirá que un 99% de las exportaciones a Tokio se beneficien de un comercio exento de tarifas. Además, Reino Unido asegura que la nueva alianza comercial creará unas nuevas oportunidades para ciudadanos de todo el Reino Unido, además de construir un importante paso hacia la unión de la alianza transpacífica y de colocar al Reino Unido en el centro de una red de acuerdos de libre comercio modernos con países amigos y aliados similares. El gobierno británico negocia igualmente tratados de libre comercio con otros países como Estados Unidos, Nueva Zelanda o Australia, con quienes confía cerrar un pacto antes de final de año. Gracias. Gracias.